Hola, bienvenido a Resiliente capítulo 2. Hoy conoceremos a un microempresario que se dedica a la fabricación de productos manaditas aquí en Guayaquil. Acompáñenme a llamarlo. Hola Don Pablo, ¿cómo está? Para nosotros es un gusto tenerlo en este espacio dedicado a nuestros microempresarios llamado Resiliente. Cuéntenos, queremos saber un poco más acerca de usted. ¿Cuántos años lleva como microempresario? Hola, muy buenas tardes y agradeciéndole a Banco del Miro por la invitación que nos hacen a nosotros los microempresarios. Tenemos aquí en lo que es el barrio Centenario cinco años y tengo una sucursal que está en el Guasmo Sur. Y si Dios nos permite, queremos que productos manaditas Don Pablo se extiendan en Guayaquil. Tanto en el norte, en el centro y en el oeste. Y aspiramos también que salga fuera del país. Estamos viendo el punto de los Estados Unidos. Qué bueno Don Pablo, la verdad es que los felicito. Quisiera saber un poco más, ¿usted siempre fue microempresario o antes se dedicaba a otro tipo de profesión? Antes de poner lo que es productos manaditas Don Pablo, yo era un empleado de cadenas de restaurante. Entonces, junto con mi esposa, dialogamos que siempre es aspirar a algo propio. En este caso, usted sabe, uno como cabeza del hogar aspira a grandes cosas por sus hijos, por su familia. Entonces, emprendimos este negocio, lo que es productos manaditas Don Pablo. Muy bien Don Pablo. Pero quisiera saber un poco más, ¿qué lo motivó usted a ejercer este tipo de profesión o este emprendimiento? El negocio que tiene en este caso con su familia. Cuénteme. Bueno, la motivación más grande, como usted me dijo y se lo repito, es la familia, ¿no? Uno como cabeza del hogar tiene que sacar adelante a su familia. Y como dice la palabra, lo que uno siembra, cosecha. Entonces, ahí está productos manados Don Pablo. Para que los niños vayan abriendo ese campo día a día y vayan dando frutos en lo que es este producto manado. Lo felicitamos Don Pablo. La verdad es que su visión y su forma de pensar son espectaculares. Ahora, me gustaría saber, el año pasado, a partir de marzo de 2020, tuvimos todo el mundo que sufrir por ese tema de la pandemia. ¿Cómo le afectó esta situación a su familia? ¿Cómo impactó esto en su negocio? ¿Cómo fue la experiencia que usted tuvo ante esta situación? Queremos saber un poquito más. Cuéntenos. Durante la pandemia que pasamos, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar, pero así mismo con todos sus protocolos de seguridad. Y como sabemos, no, la pandemia nos cambió las vidas a cada uno de nosotros. Pero tuvimos la oportunidad de trabajar, así mismo contamos con lo que fue el servicio de domicilio dentro de la ciudad de Guayaquil. Y con respecto a la familia, agradeciéndole a Dios porque fuimos intocables en ese virus. O sea, toda la familia está sana. La verdad es que nos alegramos mucho, Don Pablo, que tanto usted como su familia estén sanos. Gracias a Dios. Ahora, cuéntenos, ¿cuál fue el primer impacto que recibió su negocio por tema de la pandemia? Bueno, el impacto más grande que fue, uno escuchaba día a día que la gente se moría, incluso clientes que venían aquí, doctores, gente conocida, abogados. Al pasar los meses me contaban una tristeza grande que fulano murió, fulano murió. Entonces, ese fue el impacto más grande. Clientes que no comencé a ver y ya no los veía y comencé a preguntar por los clientes. Me daban esa triste noticia. A ver, Don Pablo, todas las personas que están viéndolo en este momento quieren saber cuál fue su fórmula mágica, por decirlo de cierta manera. ¿Qué fue lo que usted hizo para que su negocio continúe sin ningún inconveniente en esos momentos tan difíciles que nos tocó vivirlo? ¿Cuál fue su motivación? La motivación más grande, como le repito, es la familia. Seguir adelante y no tirar la toalla. Hay que seguir día a día y escalando las posiciones para lo que nosotros aspiramos. No dejarse vencer por las adversidades. Don Pablo, como conocemos, durante la pandemia muchos negocios tuvieron que adaptarse a un nuevo horario debido a las restricciones que nos implementaron. ¿Cuál fue el horario que tuvo que implementar su negocio ante esta situación? Bueno, durante la pandemia, sí, durante la pandemia nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Vuelvo y le repito, con todos sus protocolos de seguridad, porque así mismo había que acatar las órdenes municipales. Y se me hizo un poco también complicado por la mercadería que uno tenía que ir a ver a Manaví. Pero ahí, siempre y cuando, teniendo la mercadería al día. Qué bueno, don Pablo. Ahora, ¿cuál sería su recomendación para cualquier microempresario o cualquier persona que esté pasando por una situación difícil que le ayude a usted? ¿Cuál cree usted que puede ser su mejor recomendación o consejo? Bueno, el consejo más grande que le doy es que no se dejen vencer y no tiren la toalla. Sigan adelante y sigan luchando día a día. No se dejen vencer por las adversidades. Excelente consejo, don Pablo. Ahora, me gustaría saber, ¿cómo usted se visualiza el futuro? ¿Cómo se ve usted aquí a, no sé, dos años, cinco años? ¿Cómo usted se imagina que va a estar usted y su negocio? Bueno, la visión que tenemos nosotros como Producto de Manaví, don Pablo, la visión, la misión es que este se extienda, vuelvo y le repito, dentro de la ciudad y fuera del país. Que sea una cadena para generar fuentes de trabajo. Ahora sí, don Pablo, la pregunta del millón. ¿Realmente Banco del Miro cambió su vida? Claro. Como les dije al principio, Banco del Miro me abrió las puertas y estoy muy agradecido y esperando en un futuro que me vuelva a abrir las puertas para ponerse los negocios que uno quiere dentro de la ciudad. La verdad es que, don Pablo, nos alegramos mucho de haber aportado en ese cambio positivo en su vida. Nosotros como Banco del Miro estamos ahí ayudando a cada uno de los microempresarios como usted a que cambie su vida de manera positiva. Ahora, ¿qué último mensaje le daría a esos microempresarios que se sienten desmotivados, por decirlo de cierta manera? ¿Cómo cree usted que puedan salir adelante? ¿Qué les diría? Bueno, la motivación más grande es las parejas, los esposos. Escucharse uno al otro para que la bendición entre y llevar a cabo todos los planes que tiene uno como pareja con los esposos o esposas para que los negocios fluyan y sigan adelante. Y así mismo los invito a todas las personas de Productos Maravitos, don Pablo, que nos sigan por las redes sociales, lo que es el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. Excelente, don Pablo. Como usted lo mencionó, esa es nuestra filosofía. Cambiar vidas. Cambiamos la de usted de manera positiva y día a día cambiamos la de muchos ecuatorianos que quieren crecer y ser los mejores a nivel de sus negocios en este caso. Ahora, don Pablo, nos gustaría que obviamente este espacio le sirva a usted para promocionarse. ¿Dónde está su negocio ubicado? ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo pueden buscar? Si tiene redes sociales, dígale a su número de teléfono. Absolutamente todo. Este es el espacio y este es el momento de usted para poder promocionar y poder dar a conocer a nivel nacional su negocio. Lo escuchamos. Exactamente. Tenemos la matriz aquí en el barrio Centenario Cañar 510 entre Chile y Chimborazo. Y la supursal que la tenemos en el Guasmo Sur, allá en la avenida Cacique Tomalá, como que va dirección al Hospital del Guasmo. Y los teléfonos son 0985 419 330 y la atención es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una sola jornada. Ya saben, desde las 6 de la mañana van probando esas deliciosas tortillas de yuca, de maíz, bolones, humita, de todo. Agradeciéndole con una vez más a Banco del Miro por la oportunidad que le da a los microempresarios. Y sigan adelante todos los empresarios que quieren comenzar porque Banco del Miro les abre las puertas. Muchísimas gracias, don Pablo, por este tiempo. La verdad es que nos ha gustado y nos ha parecido muy importante conocer su visión y esos consejos tan importantes que nos pudo compartir. Compartir. Obviamente ya muchos clientes van a buscar su negocio. Esperemos que crezca de gran manera y obviamente esto repercuta en su bienestar de manera positiva. Los invitamos el próximo mes a otra vez estar aquí en este espacio resiliente para conocer la historia de un nuevo microempresario que igual que don Pablo, se animó a ser resiliente, a salir de una pandemia tan difícil y obviamente no dejarse vencer por esas dificultades, sino que siguió adelante. Muchísimas gracias.